Hola mis chismosas y chismosas, oigan, me pasaron este chismecito, pero quiero que leamos el contexto para que podamos entender el chisme. Vamos a verlo. El chismecito es de una amiga, autorizó para mandarte las capturas. Contexto, mi amiga se fue a vivir 15 años en Canadá. Ahí trabajaba y a ella le gusta viajar mucho. Ha ido a muchos países del mundo y pues vive bien. Apenas hace como un mes regresó a vivir a México, Playa del Carmen, Quintana Roo, porque ella y su esposo quisieron abrir un pequeño negocio aquí en La Ribera. Pues resulta que anoche recibe un WhatsApp de un número desconocido y resulta ser que es la esposa de un chavo que hace muchos años estaba enamorado de ella, desde que iban a la secundaria, o sea que tenía como 15 años ellos en ese entonces. Y pues cabe mencionar que mi amiga nunca le hizo caso al chico y eso lo sé porque todos íbamos juntos a la escuela desde la primaria. Bueno, mi amiga nunca le hizo caso al chico pues porque simplemente no era su tipo. El chico estaba pero muy enamorado de ella y como él y el hermano de mi amiga eran amigos, pues el chico iba a su casa con el pretexto de que iba a hacer tarea y ahí se quedaba a dormir y casi casi lo adoptaban por los papás de mi amiga. El chico nunca fue abusivo, ni la obligó a nada, ni se le achocaba a mi amiga. Siempre fue súper lindo y pues la verdad sí la quería bien y en verdad la amaba. El día que mi amiga se casó, él como todo un hombre con huevos bien puestos fue a la casa de mi amiga y habló con su futuro esposo y le dijo que la cuidara y la tratara bien porque él ama a esa mujer, pero también respetaba la decisión de mi amiga de casarse con él. Pero que el día que él se entere que su esposo la trató mal o la hizo sufrir o la engaña, se iba a olvidar del respeto a la relación y iba a luchar hasta enamorarla. Y esto lo sé porque yo fui la madrina de honor y yo estuve presente cuando el chico le dijo todo eso al esposo de mi amiga. Después como todo un caballero le dio la mano y se fue. Pidió para ver a mi amiga y ya le dijo a ella que él siempre la va a amar y que no importa cuánto tiempo pase, el día que ella sienta que quiere estar con él, él la va a estar esperando con los brazos abiertos. Le dijo que se miraba hermosa y que le hubiera querido que sea quien la esperaba en el altar, pero que entendía que no la podía obligar a amarlo. Cabe mencionar que mi amiga sigue casada con la misma persona y que es muy feliz. Su esposo la trata súper bien, los dos trabajan, se dan sus gustos y viven bien. Hace algunos años en una de las muchas visitas que mi amiga hizo a sus papás, ellos le comentaron que Ricardo se había casado, que él no quería casarse pero la chica salió embarazada. Y pues como él creció con los papás de mi amiga, fue con ellos a pedirles consejo, que qué debía hacer. Porque él solo quería ir a los juzgados y que pongan una suma para la manutención del bebé, pero no se quería casar con la chica. Pero los papás de la chica lo estaban obligando a casarse, porque pensaban que él se iba a ir del país y no se haría cargo del bebé. La cosa que al final sí se casó con la chica. Ya después la mamá de mi amiga le platicó que Ricardo estaba mal, que porque se volvió amargado, casado con esa chica. Él la dejó varias veces y los papás y hermanos de la chica lo fueron a buscar para que regresara con ella. Ya en la última vez que intentó dejarla y la obligaron a regresar, él se dedicó a tomar. Te comento que mi amiga jamás le dio esperanzas o lo ilusionó de alguna manera. Ella siempre fue clara con él y le dijo que ella no siente nada por él. Y también cabe mencionar que mi amiga ni sabía que Ricardo vive en Cancún hasta hoy que la esposa le mandó whats para decirle cosas. Le comenté a mi amiga de tu página y al principio no quería, pero después con todo lo que la señora le estaba diciendo, pues ya decidió que sí la quería exponer para que todos los chismosos y chismosas tengamos chisme caliente, chisme caliente. Aquí te dejo las capturas y ojalá este chismecito califique para un videíto. Hola, 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 responde, responde, güey, ¿quién eres y qué quieres? ¿Te acuerdas de Ricardo? No. ¿El del pueblo? No. Ricardo Martín. Ah. ¿Ya sabes quién? Ajá. Soy su esposa de Ricardo. ¿Y eso a mí qué? Supe que estás viviendo en Playa del Carmen. Supe que estás viviendo en Playa del Carmen. Y nosotros estamos en Cancún. Ah, felicidades. Y pues te quería decir que no se te vaya a ocurrir hablarle a mi esposo. Señora, a su esposo ni lo topo. Pues solo te aviso porque siempre está enamorado de ti. Yo sé todo lo que él hacía con tal de que le hicieras caso y ni siquiera lo volteabas a ver. Él me lo contó un día que estaba tomando y cada que toma se acuerda de ti y llora. Y dice que siempre te quiere y siempre serás su único amor. Y te digo que si veniste a vivir cerca de nosotros por buscarlo, pues que ni se te ocurra. Él y yo estamos bien y tenemos un hijo y Ricardo lo ama con todo su corazón. No quiero que andes de buscona con mi esposo porque él está bien conmigo. Ya siéntese, señora. No sé por qué justo veniste a vivir aquí cerca. México es muy grande y por qué veniste justo aquí donde estamos a ver. A ver por qué no me contestas. ¿Qué traes entre manos con mi esposo? Contesta, no me quieres conocer. Mire, señora. En primera, no sé cómo consiguió mi número para estar molestando. Segundo, no sé quién sea ni me interesa conocerla. Tercero, yo ya ni me acordaba que Ricardo Martín existía. ¿Cuánto? México no es suyo y las personas se pueden ir a vivir donde se les pegue la chingada gana. Cuarto. Pues no, México no es mío. Pero ¿por qué veniste aquí cerca de mi esposo? ¿Por qué te regresaste a Puerto Rico? Porque ahí estabas viviendo. ¿Qué regresaste a hacer a México y cerca de mi esposo? No puedo creer que una persona que es de aquí de México escriba México con J. Mire, señora. Por lo que veo, ha estado metida en mis redes sociales. Neta que hueva su vida. Pues sí, estuve viendo tus redes y vi que tienes un amigo que es el primo del sobrino de un amigo de mi esposo. Y te busqué y vi que te viniste a vivir aquí. ¡Oh, Dios mío! Señora, ¿te tomó el tiempo de revisar que si el primo del amigo del sobrino de no sé quién... Creo que necesita terapia, señora. Sí. No necesito terapia. Solo quiero saber qué quieres con mi marido. Mi marido es mío. ¿Me entiendes? Mire, señora. Con su marido no quiero nada. Si hace muchos años, cuando él estaba joven, no quise nada con él, mucho menos ahora, que me imagino ha de estar todo acabado y aparte alcohólico. Pues si es así, regresaste a Puerto Rico. No tienes nada que hacer aquí. Otra mierda así, te pongo una bomba en él. Pues no tienes nada que hacer aquí. Mire, señora. Nada más para que sepa y deje de decir mamadas. A Puerto Rico me fui de vacaciones. Yo vivo en Canadá. Y su marido me tiene sin importancia. Si antes no le hice caso, menos ahora. Pues no parece. Porque estás aquí cerca. Regrésate por donde viniste. Y si me marido es alcohólico, ese es mi problema. Yo soy la que vivo con él, no tú. Y qué suerte la mía que sea usted y no yo la que viva con él. Por como veo en los mensajes, su esposo no iba a poder mantenerme. Porque me gusta la buena vida. Me gusta viajar y me gusta tener cosas buenas. Y no estoy para andar soportando esposos que sean alcohólicos. Y aparte que lloren por otra cuando están borrachos. Qué oso. Pues sí se ve que eres mantenida. Así no vas a buscar esposo porque nadie va a querer mantenerte. Yo tengo esposo, señora. ¿Qué no lo vio cuando estaba de metiche en mi perfil? Pues pobre hombre que tiene que cargar con mujer como tú. Mantenida. Aparte presumida. Te creyes porque te vas de vacaciones. Y sigue, señora. Solo peleé yo por lo que es mío. Señora, ya dejen de molestar que de tanto que está hablando de Ricardo, me están dando ganas de hablarle. Ni se te ocurra, maldita. Ah, pues deje de estar molestando. Que yo ni me acordaba de él y ahí viene usted y me lo menciona. Él es mío. Y ahora que lo recuerdo, sí estaba muy, pero muy enculado conmigo. Deje de molestar o le voy a hablar y le diré que la deje. Eres una desgraciada. ¡Maldito! ¡Maldito! No lo hables o me vas a conocer. No sabes cómo soy cuando estoy molesta. No te la vas a acabar. ¡Fue puta! Tengo un hijo para él y voy a tener todos los que él me pida. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Estás bien, pendejo. A mí me vale ver. Deja de mandar imagen y contesta. Voy a hacer como que no vi nada. Elmo no va a tolerar tus estupideces. ¡Maldita desgraciada! ¿Crees que puedes conmigo? Yo soy la esposa y la mamá de su hijo. Y todos sus hijos que quiera. A mí no me importa tener buen cuerpo con tal de darle todos los hijos a mi esposo. ¡Ya cálmate! Toma agua. Eres una desgraciada, pero cuando te vea te voy a madrear. No me vas a quitar a mi hombre. No sabes con quién te metiste. No vas a poder conmigo. ¡Cállese el hocico! No sabes quién soy. No te conozco. Bye. Hija de perra desgraciada. Te voy a partir tu madre. ¿Crees que te vas a reír de mí? Diablo, señorita. A ver, chile. ¡Cuánta maldad hay en ti de veras! Bueno, pero no se enoje. Ahora sí, ya te llevó el payaso. Soy una leona peleando por lo mío. Ja, 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 ja. Uy, quieto. Mire, señora. Ya le mandé mensaje a mi Richie, así que no le espere hoy. Y creo que ni mañana. Ja, ja, ja. Perra desgraciada. ¿Cómo te atreviste? Estás bien. Deja si crees que lo voy a dejar. Se vaya contigo. Ahorita voy a ir a esperarlo en su trabajo de él para que cuando salga no se vaya contigo. Ja, ja, ja. Te va a salir el tiro por la culata. Ay, no, babosa. Ay, no. Qué feo caso. Ja, dime qué tramos de tu infancia te convirtieron en esto. Señora, se va directo a la página de chismes por mi totera. Y vaya, corra a esperar a Richie y no vaya a ser que se le escape. Rra, pendeja, ni se te ocurra ponerme en esas páginas. Uy, ya se enojó. Muy tarde, señora. Prepárese agüita para cuando salga el chisme. Perra maldita, desgraciada, zorrabuscona, quita maridos. Eeeh, contrólate. Te va a cargar la Verge. Mmm. Ja, ja, ja. Que sea uno grande, por favor. Ja, ja, ja. Eres una puta zorra. Toma, para que cortes tu show. Va para los chismecitos. Ja, ja, ja. No te atrevas. Observa. Adiós, señora. Tienes miedo que te voy a madrear. Estás escondiendo, pero ya es tarde. Te voy a romper toda tu puta mare. Hola, Borgo. No se avisa. Se hace. Mis hermanas y yo vamos a ir por tú. Y no te la vas a acabar. No te conozco. Bye. Te odio. Perra. Contesta. ¿Te dio miedo? Contesta. Maldita, no te vas a salir con la tuya. Contesta. Estoy con mi Richie. Dejé de molestar. Bye. ¿Qué? 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 No es cierto. Él sale a las cinco del trabajo. Estás mintiendo. Nope. Aquí viene por él el trabajo. Maldita, mentirosa. Mi hermana ya me llevando a su trabajo de él. Llegó tarde, señora. Mi Richie pidió permiso para salir antes. Mentira. Eres una perra mentirosa. Ya dígale a su hermana que le lleve de regreso a su casa. Solo irá en vano a su trabajo. Maldita, te odio. Él es mío. No me lo vas a quitar. Tú no eres mujer para él. No le vas a dar hijos. Eres una puta desgraciada zorra. Aquí dice que me vale ver. Maldita zorra. Esto me lo vas a pagar. Te voy a madrear. Ya voy llegando a su trabajo de él. Hoy en la noche me voy a embarazar. Le voy a dar otro hijo. Y cuando tenga ese, me voy a esperar la cuarentena. Y me voy a embarazar otra vez. Y tú, zorra. No me lo vas a poder quitar. Voy a embarazar todas las veces que sea necesario. Tú no eres mujer para darle hijos. Yo sí. Todos los que quiera. Me voy a embarazar todas las veces que él quiera. Su pinche mare. Zorra. Perra. Endeja. Zorra. Ya casi llego a su trabajo de él. No voy a dejarse. Vaya contigo. Perra. ¿Por qué no contestas? ¿Te dio miedo? Contesta, zorra. Arata. Te dio miedo. Contesta. Perra. Yo no puedo dudar de la veracidad de este chismecito porque ya hemos visto un montón de chismes de mujeres peleando a sus hombres. Entonces, de hecho, por ahí tengo otros dos que estoy, que voy a subir. Pero como son cortitos, yo creo que los voy a subir en un solo video. De una señora peleándole a otra chica y que resulta que luego al final le dice, Ah, no, ya le pregunté a mi comadre y no, no, no eres tú. Y otra que también le está diciendo que por favor elimine a su marido porque, y es el marido el que le está mandando mensajes. Y hasta eso me vi linda diciendo que por favor, la verdad, no me acuerdo si le pide que por favor, ¿verdad? Así de que elimina a mi marido. Así, ya saben cómo son. Y subí uno apenas, o no, no lo subí. Ah, la de las tangas, ¿verdad? Y este, ¿y cuál otro? O sea, la verdad es que sí creo, sí creo que, que este, que este chisme sea real y no inventado. Pero bueno, ahí se queda el chismecito, juzgue usted mismo. Adiós.